¡Eso es todo! ¡Renuncio! ¿Hola? Hola, viejo. ¿Qué haces? ¡Te persigo! No, pero yo ya llegué a casa y estoy listo para dormir. Y aquí entre tú y yo... ¡Soy demasiado rápido para ti! Buenas noches. Si tan solo hubiera una forma de volver más lento a ese conejo... Esperen un momento. ¡Je, je, 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 je! ¿Eh? ¡Oigan! ¿Qué está sucediendo? ¡Me gané! ¡Lotería! ¡Mire todas estas zanahorias! ¡Así es, conejito! ¡Sigue comiendo! ¡Ah, última! ¡No puedo creer que comí todas esas... ¡Disculpen! ¡Zanahorias! ¡Ya te tengo, guanejo! ¡Ja! ¡Tienes que atraparme primero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero qué? Ah, en lugar de terminar la cena, debí pedirla para llevar... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No puedo alcanzar... ¡El agujero! Se apagó como vela. ¡Oh, cielos! ¡La tengo! ¡No puedo creer que la tengo! ¡Aleluya! ¡Y qué buena cena será! Oigan, es antideportivo aprovecharme de él así. ¡Lo haré de forma honorable! Lo llevaré a casa y lo cocinaré mientras duerme. ¡Este conejo está pesado! ¡No! 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 ¡Gracias!